Las hojas caen a mis pies, como no voy a escribirte, si las hojas caen a mis pies, como no voy a quererte, si eres mi antes, hoy y después, en mi alma estás cocida, nadie podrá soltarte, en mi ser estás dibujada, y siempre en mi mente, no solo te amo en invierno, sino también en primavera, al igual que en verano, siempre ando a tu vera, en páginas, dejo tus aromas, en mi alma, tu esencia, el amor no necesita armas, es mejor, bella poesía, sin ti, todo sería noche, en mi alma brillas, amas con gran derroche, eres sueño, y no pesadillas, nuestra historia será universal, todos la querrán repetir, el amor es bien espiritual, sentimiento hay que compartir. Gracias. Gracias. Gracias.